El presidente Lenín Moreno anunció que el país tiene compromisos de inversión local por unos 10 mil millones de dólares para los siguientes años. Durante la inauguración de un centro de distribución de productos de una cadena de supermercados, el presidente hizo un llamado a los empresarios a sumar inversiones para generar empleo en el país. William Young con el tema. Autoridades de gobierno y representantes del sector privado se juntaron para la apertura de uno de los mayores centros de distribución de productos en el país. Instalaciones levantadas en un terreno de 93 hectáreas cerca del cantón Lomas de Sargentillo, en Guayas. Se trata de un proyecto de 47 millones de dólares y es parte del convenio de inversión suscrito con el Ministerio de Comercio Exterior por un monto total que alcanza los 127 millones de dólares. E incluye la construcción de nuevos locales y la generación de 3 mil plazas de empleo en los próximos años. Somos una empresa ecuatoriana, 60 años de estar en el país habla de nuestro compromiso con el país. Este centro de distribución, si usted mágicamente lo transportaría a cualquier lugar del mundo, sea el centro de los Estados Unidos, sea Alemania, sea Francia, España, es un centro de distribución de clase mundial. Cuentan con avanzados sistemas mecánicos, tecnológicos y una infraestructura moderna para la recepción, almacenamiento y despacho de mercadería a todo el país. Datos que el presidente Lenín Moreno destacó durante la ceremonia de inauguración. Estos son los hombres y mujeres de negocios que necesita el Ecuador, empresarios que no envían su dinero afuera. Ya no hay razón para hacerlo, este es un país de oportunidades. En este marco convocó a los empresarios a acelerar la generación de empleo y mencionó que el fortalecimiento de la productividad no es un tema de ideologías, que políticas mal aplicadas se reflejan en realidades no tan lejanas. Pero por lo menos Ecuador ya no será Venezuela. Ecuador es un país que en este momento ha decidido confiar en los empresarios ecuatorianos. Hemos decidido darnos la mano, reconciliar aquello que estaba separado, dejar de confrontarnos. Cabe recordar que para los próximos años ya tenemos compromisos de inversión local por al menos 10 mil millones de dólares. El jefe de Estado aprovechó esta intervención para agradecerle a Pablo Campana su rol como ministro de Comercio Exterior durante dos años. Dijo que fue una renuncia por temas familiares, aunque no se alejará totalmente de su gobierno y que ya tiene en mente un reemplazo que será anunciado en los próximos días. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.